A Daniela Bolívar le tocó muy duro cuando llegó a vivir a Australia. Trabajó en la construcción, le tocó limpiar baños, cuidó niños, hizo de todo. Hoy, desde su empresa, procura que la gente que llega a Australia a estudiar o a trabajar tenga unas mejores condiciones. Daniela, bienvenida a Negocios para que contemos esa historia de MoveU. Muchas gracias Juan por invitarme, soy primero demasiado feliz de estar en Colombia y también muy feliz de compartir con todos los emprendedores la historia que es bacana, tiene como sus sinsabores, pero hoy es muy bonita. Daniela, vamos a contar de sus emprendimientos previos a MoveU, que es el actual en Australia y en Colombia. Juan, bueno, la verdad, este es mi tercer emprendimiento, yo creería que ya hoy no estamos en emprendimiento, yo creo que ya hoy tenemos una empresa porque tenemos un equipo de trabajo y hemos cambiado la vida de 120 personas hasta ahora en menos de un año. Cuando empecé, empecé en Panamá con un amigo, trayendo cosas de Panamá con maletas, después pude mostrar como espacios más grandes, vendía en el hueco, le distribuíamos a gente de Pereira, de Manizales, pues así súper loco. Después de eso monté una empresa de postres que se llama Mora Verde, hacíamos todo el proceso de refrigerios y postres para diferentes marcas y empresas, alcanzamos a tener 96 restaurantes, todavía Mora Verde estaba rodando y ahora estamos con MoveU, ya llevamos casi un año de operación. Somos una empresa colomba australiana, estamos con oficinas en Australia, en Colombia y aquí estamos trabajando, vamos a abrir España y ya, muy contenta. Daniela, contemos cuál fue esa gran oportunidad que ustedes vieron en Australia, porque obviamente es un destino muy favorito, muy preferido por la gente de diferentes países para ir a estudiar allá. Bueno, la oportunidad es súper clara, nosotros creemos con mi equipo de trabajo que lo más bonito de esto es trabajar intentando transformar la desprofesionalización de la industria y siempre convencidos de que donde hay muchísima competencia es donde hay más oportunidades. Entonces nosotros estamos súper convencidos de que Australia es un destino súper interesante, pero también estamos convencidos de que podemos mejorar la calidad de vida de todos nuestros estudiantes a través de la combinación de una buena experiencia con buenas academias, con buenos colegios, con buenas universidades, pero sobre todo con un acompañamiento desde el ser, con entender que esta decisión de emigrar y vivir en otro país es una cosa que trae demasiados cambios, que es una transformación de vida total. Entonces nosotros estamos convencidos desde que desde nuestra propuesta de valor que es clara, acompañar a nuestros estudiantes es lo más importante. Daniela, hay un diferenciador bien interesante en el trabajo que ustedes están haciendo y es el hecho de tener una alianza con una universidad de mucho prestigio en la región como es CEPA Business School. ¿Eso qué le agrega a lo que ustedes están haciendo? Wow, esa pregunta es súper buena Juan, porque aunque acá en Medellín son demasiado fuertes en Colombia, CEPA es el segundo Business School más grande de Colombia, ha sido una alianza súper, de esa, súper estratégica y de gran valor porque es trabajar con gente que lleva 50 años haciendo lo que estamos haciendo hoy, es poder trabajar de la mano con gente que ha trabajado en la industria durante muchos años y yo creo que lo más importante cuando uno va a emprender y creo que ahora en este tercer momento de la vida es donde lo tengo clarísimo y es que uno tiene que trabajar con gente buena, con gente de calidad, con gente que usted admire y que haga su camino más gratificante, ¿cierto? Entonces, trabajar con ellos ha sido muy bacano y estar soportados por una universidad nos ha dado demasiada confianza porque todas las aliadas que tenemos hoy, porque tenemos aliados universidades, instituciones educativas en Australia, pero ya estamos pensando en Canadá, en India, en Irlanda, entonces todos esos colegios son validados primero por nuestro equipo académico, entonces tener esa alianza nos ha dado demasiadas oportunidades porque sabemos que estamos trabajando solo con los mejores y que por ende le estamos dando lo mejor a nuestros estudiantes. Daniela, ¿cuáles son esas recomendaciones como emprendedora que ha sido experimentada, le quiere dar hoy a los emprendedores que nos ven en diferentes ciudades y países? Bueno, la recomendación es súper clara, para poder que los negocios se desarrollen uno se tiene que desarrollar con ellos, entonces yo creo que tienen que aprender mucho, intentar leer, investigar, conocer bastante del mercado en el que están, hay que emprender con propósitos, hay que tener claro por qué van a crear una empresa, por qué se van a meter en ese negocio, porque realmente cuando uno decide emprender uno tiene que estar seguro en la industria en la que quiere trabajar, tiene que estar seguro cuál es el propósito y cuál es la transformación que usted va a hacer desde su compañía, y yo creo que también uno siempre tiene que tener mentores, tener gente TESA que los rodeen, relaciónense bien, fortalezcanse mucho, porque en esto de los negocios ni siquiera es que la plata, que los contactos, que todo ese tipo de cosas, en esto de los negocios lo que hay que tener es una fortaleza interior súper fuerte para saber sobreponerse súper rápido, a los no, a los no me interesa todavía, a los estás demasiado pequeña todavía no, a vos llegar a una feria y que tu equipo, tu cosa no sea la más linda ni la más guau, o sea, saberse sobreponer y entender que todo es un proceso y que en esto empezar es lo más bonito, pero uno tiene que estar súper fuerte para poder sacar adelante todo este proceso. Y la pregunta final, Daniela, es por qué escoger a MoveView al momento de que un estudiante se quiera ir para Australia. Bueno, por qué escogernos es súper claro. Primero, nosotros trabajamos en pro de ustedes, o sea, nosotros estamos convencidos de que la experiencia de vivir en el exterior es una cosa que hay que hacerla, que hay que renunciar a lo seguro para vivirlo todo, lo bueno que uno se imagina. Primero, el propósito es claro, por ende ustedes van a estar acompañados desde su destino inicial hasta su destino final siempre. Todo nuestro equipo de trabajo vivió la experiencia y yo creo que eso es súper importante, o sea, todos sabemos qué es llegar, todos sabemos cómo es ese proceso de transformación, entonces la gente con la que vos vas a estar acompañada y vas a estar trabajando de tu mano es gente que ya sabe cómo es la cosa. Tercero, tenemos una compañía que está muy guiada por el tema académico, por ende ustedes van a estar tranquilos y saben que las instituciones educativas donde van a estudiar están validadas 100% y que estamos seguros de lo que van a encontrar allá. Y cuarto, porque creemos firmemente en que la experiencia de vivir afuera transforma vidas y nosotros estamos plenamente convencidos de que podemos transformar la vida de todos nuestros estudiantes a través de la combinación de la experiencia y la academia. Daniela, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta historia tan poderosa para la gente que nos ve en diferentes ciudades y países. No, muchísimas gracias Juan por invitarme, los invito a todos a que se empoderen, a que saquense en sus emprendimientos adelante y también a que nos digan en modo oficial, en Instagram, en Facebook y ya, gracias por tenerme acá. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.